A Chuapa como líder de la tabla general, Oldier Escobar rumbo a Guatemala, Nataniel Méndez Line, MVP del partido, todo esto y mucho más, mis amigos, aquí, como siempre, en el canal de José Erra. Así que hoy te traemos una nueva modalidad de noticias, traiéndote las cinco noticias más relevantes de lo que va del día. Así que, como siempre, invitarte a que dejes un fuerte like, que te suscribas, que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Arrancamos rápidamente con el cuadro cebollero. Y es que, mis amigos, realmente algo que llama sumamente la atención es que el cuadro de A Chuapa está como el líder de la tabla general del día de hoy de nuestra Liga Nacional. Y es que A Chuapa ha llamado la atención de propios sextaños con una dupla de delanteros sumamente interesantes. El Ezer Quiñones y también el caso de Kuki Lemus, recién convocado a la Selección Nacional de Guatemala, se han logrado acoplar de una manera increíble, llegando a notar más de 13 goles entre los dos y dándole, pues, provisionalmente el liderato a A Chuapa. Teníamos ratos, pero ratos, de que un equipo que no fuera antigua, que no fuera municipal o comunicaciones, fuera el líder general de la tabla. Esperemos de que esto sirva para que A Chuapa pueda tener ese fuerte y sobre todo porque ya faltan muy pocas jornadas para que nos vayamos a la Liga. Seguimos, mis amigos, y ahora nos vamos directamente, pero para hablar acerca de Nathaniel Mendes Line, el cual, mis amigos, precisamente hoy con el Derby Conti, logra un gol y una asistencia, consiguiendo ya una racha positiva de cuatro goles consecutivos. Nathaniel Mendes Line es el MVP del partido y también fuerza que celebre dar un nuevo partido para el Derby Conti. Con esto, mis amigos, pues, en la FA Cup, que es la competición que está participando actualmente, el Derby Conti va a tener una opción más de poder seguir sumando minutos y sobre todo de poder seguir avanzando en dicha copa. La verdad es que Nathaniel Mendes Line ha callado a propios extraños con su gran nivel futbolístico. Hablamos, mis amigos, ahora de alguien que en su momento también tuvo mucho, pero mucho que hablar y precisamente hablo de Marco Pablo Papa, el cual salió al retiro para un partido de exhibición hoy entre San Benito y un comoblerado de futbolistas y también de talentos. Esto fue gracias a mi buen amigo Danny Fútbol, al cual envió un enorme abrazo, el cual logró, entre muchas cosas, que Marco Pablo Papa saliera al retiro y pudiera jugar unos minutos. Lamentablemente no fue la victoria para el equipo de mi buen amigo Danny, pero fue un espectáculo y realmente en Petén la gente se desbordó con tal de saludar, de estrechar la mano, de volver a ver a Marco Pablo Papa en una cancha de los terrenos de juego. Creo, mis amigos, que estos partidos de exhibición poco a poco se van a ir popularizando más y qué bueno que la gente de Petén haya podido hacer esa gran fiesta por allá. Les mandamos un enorme y caluroso abrazo a toda la gente linda de Petén. Por cierto, si vos sos de Petén, dejánoslo aquí abajo en los comentarios. Nos vamos rápidamente para hablar ahora del partido entre Misco y Cobán. Precisamente los Príncipes Azules recibían a los chicharroneros de Misco, que venían urgidos ambos de ganar puntos, debido a que venían empatados en puntos, pero por diferencia de goles, Misco estaba un poquito arriba de Cobán. Con una gran asistencia de Esteban García, Misco empezaba a ganar el partido a nada, o sea, rapidísimo el partido. Pero, ¿qué creen, mis amigos? La lluvia se dejó venir en la casa de los Príncipes Azules y por eso se tuvo que suspender el partido. Mis amigos, lamentablemente, las líneas territoriales que marcan las fronteras de los metros específicos de la cancha se borraron por el tremendo aguacero que estaba cayendo en el estadio de los Príncipes Azules y por eso el árbitro decidió, antes de llegar al minuto 10 de compromiso, a decir nada de nada, muchachos, terminamos el partido y pospongámoslo para el día de mañana. De manera oficial, se sabe que el partido se jugará a las 10 de la mañana, Misco seguirá ganando el partido 1 a 0, como iban hasta el minuto que se suspendió las actividades y pues todo se reunirá a esa hora del día de mañana para evitar que se hagan más lluvias así se pueda desempeñar de la mejor manera el fútbol. Lamentablemente, el día de hoy, las líneas divisoras del terreno de juego no se podían apreciar y por eso el árbitro dijo, nada de nada, aquí nos vamos, muchachos. Y aquí nos vamos, dijo Holger Escobar, el cual ya viene rumbo a Guatemala, mis amigos, con la maleta llena, llena, llena de muchos sueños. Holger Escobar viene con todo, mis amigos, el día de hoy. Y es que ha viajado rumbo a Guatemala, el jugador del New England Revolution, con tan solo 17 años cumplidos. Holger Escobar es uno de los jugadores que más llama la atención en la última convocatoria de Luis Fernando Tena y esperemos de verdad que todo le salga bastante bien al bueno de Holger Escobar, que es la gran novedad de la convocatoria que hizo el profe Tena. Todo esto yo te pregunto, ¿qué onda? ¿Vos qué pensás? ¿Qué analizas? Por favor, aquí abajo en los comentarios dejándolo, como siempre. Te envío un enorme y caluroso abrazo. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.